Aquí, aquí el... ¿Por dónde quieres empezar, Fernando? Voy a empezar, ¿por dónde hay que empezar? El presidente del gobierno no... Se jacta día a día, en esta última semana, decir que el Partido Popular utiliza a ETA, utiliza a ETA en todas las campañas, mira, el presidente Sánchez. Básicamente porque son sus socios. Claro, aquí el único que... Los que asesinaron a 12 compañeros suyos de partido. Por ejemplo. Igual eso tiene algo que ver. Aquí, aquí quien realmente utiliza a ETA, que ETA no ha desaparecido, ETA declaró una tregua indefinida en el año 2006, en la cual estamos, es el gobierno. Utiliza a los herederos de ETA como socios prioritarios. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es la siguiente. ¿Sánchez conocía la inclusión de estos 44 sujetos en las listas? Seguro que sí. Ha dicho, bueno, como aquí en los últimos años... No, no tengo yo mis dudas, Frank, porque como le mean en la... Perdón. Le mean en la cara lo que quieren, pues a lo mejor no se lo había encontrado. Pero yo me cuesta creer que con los 700, 800, 900 o 1.000... Y si le ponen 200, se los come, se los trae igual. Asesores que tiene, haya acertado en esto. Cuidado, pero a lo mejor resulta que no todo el CNI trabaja allá para la figura. Hay que resultar que... Cuando empezamos a hablar de la historia... Cuando empezamos a hablar de la historia reciente de España, parece que algunos empiezan a tener como pequeños de llaví, pequeños olvidos, ¿no? Y aquí están acusando de las negociaciones que mantuvo José María Aznar con la banda terrorista ETA, creo que fueron en Suiza, en Zurich. Pero, coño, no hemos quedado, dice el figura, que hay que pasar página y hablar del futuro. Sí, pero no habla de las negociaciones de Argel en el año 89, ni de las siete treguas, que no sabe que hubo siete treguas. Y cuatro o cinco de ellas con el gobierno de Felipe González. Y tanto que hablas, y tanto que vienes hablando, y tanto que dices que el 11M, y que el Partido Popular y el 11M, más vale que te tuvieras calladito, porque aquí hubo un presidente, precisamente del Partido Socialista Obrero Español, que eliminó todas y cada una de las pruebas, todas y cada una de las pruebas de aquel terrible atentado, que fue lo más parecido al año 34 y al robo de las elecciones por parte de la izquierda a la derecha. Recordemos que en aquellos días era precisamente Mariano Rajoy quien iba a salir de presidente y a la vuelta de una semana tuvimos de presidente a Rodríguez Zapatero. Pasados 19 años de aquel terrible atentado, aquellos que presuntamente participaron en ellos, hoy gozan de las siguientes prerrogativas. Marruecos tiene a España arrodillada y comemos de su mano. ETA sentada en las instituciones y dirigiendo el país. Y los socialcomunistas rompiendo España y terminando con la constitución del año 78. Y viene aquí a darnos lecciones de moral y a decir que si el Partido Popular utiliza ETA, ¿pero qué te crees? Que la sociedad ha olvidado que nos ponían la pistola en la sien, las bombas debajo de los coches, que nos ametrallaban, que ponían bombas en autobuses, escuelas de la Guardia Civil, que ponían bombas en centros comerciales donde morían niños inocentes, niños inocentes que parecen no tener vergüenza y que no, bueno, de hecho no la tienes. Y que digas que con Bildu antes que con el Partido Popular, lo triste y lamentable es que hay votantes del Partido Socialista que te la compran y que se sientan más a gusto con los criminales de Bildu que con el propio Partido Popular. No tienes vergüenza de coro y estar llevando al país por nudos derroteros que esperemos que algún día te los pueda devolver. Y no tardando mucho, probablemente en diciembre en las urnas.